Ven con tu gran poder, oh Dios, y rescátame, defiéndeme con tu poder, escucha mi oración, oh Dios, presta atención a mi ruego, pues me atacan desconocidos, gente violenta trata de matarme, no les importa a Dios en lo más mínimo, pero Dios es mi ayudador, el Señor me mantiene con vida, que los planes malvados de mis enemigos se tornen en su contra, haz lo que prometiste y acaba con ellos, sacrificaré una ofrenda voluntaria a ti, alabaré tu nombre porque es bueno, oh Señor, pues me libraste de mis dificultades y me ayudaste a triunfar sobre mis enemigos. Amado Dios y Salvador, gracias por permanecer siempre a mi lado en todo momento, sobre todo en aquellos en los que me siento derrotado por las tempestades y las dificultades en las que a veces creo que voy a sucumbir, te entrego todo lo que estoy viviendo y todo aquello que ha querido hacerme daño, todo lo que ha atentado en mi contra y lo que me aparta de tu propósito, bendice mi trabajo y mis esfuerzos por intentar dar lo mejor de mí, en este maravilloso momento te alabo y te bendigo por todas las cosas que me das y por todo el amor que me regalas. Señor mío, sé que cuento con tu bendición y con tu protección en medio de las tribulaciones de la vida, yo sé cuáles son mis debilidades y mis limitaciones, todos esos errores que me llevan a fallarte y a faltarles a mis seres queridos y a quienes me rodean, pero aún así me amas y me buscas sin que yo crea merecerlo. Padre Santo, a veces siento que pones a prueba mi fe, cuando las tormentas hacen tambalear mis pisadas, solo puedo recordar lo que me dice tu palabra, que tú eres mi ayudador y el que me mantiene con vida. Dios mío, sé que tu gracia rodea mi vida y que tu gran amor y tu compasión me rodean, pues he puesto mi confianza en ti. Hoy alabo tu nombre porque eres bueno, oh Señor. Señor, tú me has librado de mis enemigos, tú has caminado delante de mí limpiando mi camino y evitando que mi pie tropiece en piedra. Por favor, cierra mis oídos a toda murmuración, llena mi mente de pensamientos de paz y líbrame del peligro, de la envidia y de todos aquellos que pretendan hacerme daño. Señor, en tus manos coloco mis ansiedades y mis preocupaciones. En tu sabiduría coloco mi vida y la de mi familia. Tú eres mi fuerza de cada día y sin ti no sé qué sería de mi vida. Por favor, nunca te alejes de mí. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén y Amén. En las manos del Maestro Amén.